Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy que es miércoles 13 de septiembre. Falta una hora para que abran los mercados en Europa, están cerrando las bolsas asiáticas, la sesión nocturna son las 8 de la mañana de Madrid. Hoy tenemos desde el punto de vista fundamental que tener en cuenta que se va a publicar el dato de la inflación, el IPC de Estados Unidos del mes de agosto, noticia de nivel rojo, a las 13.30 GMT de Londres, 14.30 de Madrid, por lo tanto una hora antes de que abra la bolsa de Wall Street. No solo ese dato, es un dato de nivel rojo importante, sino también, como podemos ver, tenemos otro como el CPI base y los stocks del petróleo, del crudo, los cambios semanales, el inventario. Estaremos atentos porque este dato del IPC puede mover y de hecho moverá las cotizaciones con alta probabilidad y puede hacer movimientos intradiarios en contra de lo que puedas estar operando. Pasamos ya, vamos a hacer el análisis en este vídeo de Bitcoin y de Ethereum, el análisis de niveles intradiarios, que es lo que hacemos en este primer vídeo. Dentro de cuatro horas grabaré y tendrás disponible un segundo vídeo ya con las tendencias, los comentarios, las proyecciones de Bitcoin y de Ethereum. En cuanto a euro dólar y SP500, que los veremos en el vídeo una vez haya abierto ya Wall Street en el canal de CreceTrader, arroba CreceTrader, abajo en la descripción tienes el enlace, por si todavía no ha sido. Ahí veremos ya cómo ha quedado el dato de la inflación y veremos también el resto de mercados, de mercados tradicionales. En cuanto a niveles intradiarios del euro dólar y el SP500, los publicaré en el usuario de TradingView, en mi cuenta de TradingView que también tienes abajo el enlace. Bien, así acabó la jornada para Bitcoin ayer martes. Tuvimos el punto de partida en los 25.157, desde ahí la cotización encontró líquidez suficiente para romper el primer objetivo, que ahora veremos cómo reaccionó en cinco minutos, los 25.660, se encontró el obstáculo y fue lo que lo frenó de esta directriz con los últimos máximos decrecientes y a partir de ahí, en realidad pasaba, esa zona pasaba por aquí, fue la que detuvo esas subidas y, como digo, a partir de ahí, llegó al nivel importante de los 26.000 dólares, nivel psicológico. En el momento en que tocó el último máximo dejado en la serie horaria del 8 de septiembre, en cuanto llegó ahí, cerraron posiciones y tomaron beneficios intradiarios. Cuando hacemos los cálculos, los hacemos de cara a los niveles estadísticos, históricos, con estudio cuantitativo, promedios diarios, las zonas donde la reacción va a ser con alta probabilidad y que la negociación se cerraría intradiaria para obtener los beneficios, como digo, de forma promedia. La volatilidad que se pueda generar en momentos puntuales, pues nos los pueden llevar a zonas de reacción que han funcionado tan bien, pero como digo, siempre vamos a ir utilizando niveles donde con alta probabilidad se cierren posiciones, se tomen beneficios. Bueno, así acabó. Como publiqué en Twitter y también en la cuenta gratuita de Telegram, cacería de stops, vinieron a buscar los stops que pudieron estar situados en esta zona, con ventas en corto, bueno, pues lo veremos en el día de hoy. Mapa de operaciones para la jornada de hoy, miércoles 13 de septiembre. Vamos a tener, de momento, el punto de partida en los 25.482. Vamos a quitar esta directriz de máximos, porque ahora ya tenemos uno aquí, un máximo creciente, también tenemos un mínimo creciente y eso hay que tenerlo en cuenta. Los 26.000, nivel psicológico. Vamos a destacar que si pierde los 25.842, nivel objetivo para cierre de operaciones intradiarias, con la estrategia que pueda tener cada uno, 25.325, que coincide en zona nuevamente con el objetivo bajista de 4 horas, el objetivo de corto plazo. No hay otra zona de reacción importante, solamente los 25.743, que coincide también con el último mínimo dejado, pero como este ha sido en el día de hoy, este de aquí, como podemos ver, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a dejar como objetivo esta parte de abajo. Siguiente nivel, nivel psicológico intradiario, los 26.002 dólares, coincidente con los 26.000. Le puede cerrar la puerta a la cotización de Bitcoin y devolverlo a la zona de los 25.325. En caso de producirse nuevas subidas y de que se pueda romper los 26.000, el último objetivo que tenemos calculado para el día de hoy, cierre de posiciones intradiarias, que no es, como voy diciendo constantemente, no es un consejo, es la forma, una idea de trading con mi forma de operar con el método de trabajo, con la acción del precio, y niveles calculados, 26.359. Este mapa que tenemos en la jornada de hoy, algo más sencillo que el de otras ocasiones. Así queda la situación de Bitcoin. Vamos a pasar ahora a Ethereum. Repasamos primeramente el mapa de operaciones para la jornada de ayer en Ethereum. Punto de partida, lo teníamos en los 1.552, coincidente, muy cerca del refugio a mediano plazo, durante tres horas mantuvo a la cotización aquí cerrada. El primer objetivo que nos íbamos a encontrar, 1.567, 1.569, lo rompieron con muchísima fuerza, igual que en Bitcoin, y lo trajeron al objetivo que teníamos, los 1.583. Este era el último precio para cierre de posiciones. Si lo miramos en cinco minutos, ese último nivel, los 1.583, vemos efectivamente que en cuanto se llega, hay una reacción y una toma de beneficios. Pero después hubo una última subida, que también podríamos hablar de posibilidad de toma de cacería de stops, ya que nos encontramos la referencia anterior, este último pivot, nos encontramos esta referencia, en cuanto la cotización llegó hasta esta zona, vamos a verlo en cinco minutos también, esa reacción, aquí la tenemos, en cuanto llega, las dos ocasiones que llega, automáticamente se venden posiciones intradiarias. Nos vamos a ir entonces ahora a los aspectos para la jornada de hoy, niveles intradiarios negociables para Ethereum. Tenemos el punto de partida en los 1.593, primer nivel que nos íbamos a encontrar, 1.583, de hecho está siendo así, perdido los 1.583, primer nivel con una zona de referencia del último pivot, del último mínimo dejado en la jornada de ayer, 1.583, que no es el vinculante para que se cierren posiciones intradiarias. Para el cierre de posiciones intradiarias tenemos, por un lado, nuevamente los 1.569 y el último nivel calculado, los 1.561, que lo podría tener a los 1.564. Como hoy tenemos el dato del IPC y se puede generar una alta volatilidad, deberíamos de tener en cuenta entonces, este lo vamos a quitar, no lo vamos a tener en cuenta, que el último nivel lo vayamos a tener aquí, entre los 1.561 y 1.554. Esta es la última referencia intradiaria, recordad que esta viene de la serie diaria y es de mediano plazo, 1.561, 1.569. En cuanto ha tocado en las primeras tres horas de la jornada de hoy, la primera referencia de los 1.599 ha sido devuelta a posiciones bajistas. En caso de que apareciera liquidez con la noticia, y recuerda que solo puede ser una volatilidad generada durante el momento de la noticia y que después se puede volver a dar la vuelta a la cotización, 1.617 coincidente con este mínimo previo, perdón, máximo previo de la jornada de hace dos días, desde el lunes, que frenó a los máximos de ayer, coincidente también con estas últimas referencias de máximo. Así que aquí colocamos la toma de beneficios en el caso de que la cotización recupere los 1.593. Esta es la situación, el mapa de operaciones, tanto para Bitcoin como para Ethereum en intradiario. Después ya veremos cómo siguen las tendencias, que siguen siendo correctivas, y las proyecciones que podemos tener en estos dos activos. Espero que nos encontremos, que tengas un buen día, y digo que espero que nos encontremos luego, que será más y mejor. Que pasen un buen día, un saludo.